¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Miércoles de la décimo primera semana del tiempo ordinario Tercera semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Higno Con entrega Señor a ti venimos Escuchar tu palabra deseamos Que el Espíritu ponga en nuestros labios La alabanza al Padre de los cielos Se convierta en nosotros la palabra En la luz que a los hombres ilumina En la fuente que salta hasta la vida En el pan que repara nuestras fuerzas En el himno de amor y de alabanza Que se canta en el cielo eternamente Y en la carne de Cristo se hizo canto De la tierra y del cielo juntamente Gloria a ti Padre nuestro Y a tu Hijo El Señor Jesucristo Nuestro hermano Y al Espíritu Santo Que en nosotros glorifica tu nombre Por los siglos Amén Salmo 88 Primera parte La misericordia y la fidelidad Te preceden Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Pues dijiste Cimentado está por siempre mi amor Asentada más que el cielo Mi lealtad Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades El cielo proclama tus maravillas Señor Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles Es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean Tú domeñas la soberbia del mar Y amansas la hinchazón del oleaje Tú traspasaste y destrozaste a Rajab Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo Tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El tabor y el hermón aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha Justicia y derecho sostienen tu trono Misericordia y fidelidad te preceden Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor Salmo 88 Segunda parte Antífona El Hijo de Dios nació según la carne De la estirpe de David Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo Ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Hijo de Dios nació según la carne De la estirpe de David Salmo 88 Tercera parte Antífona Juré una vez a David, mi siervo Tu linaje será perpetuo Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Castigaré con la vara Sus pecados Y a latigazos Sus culpas Pero no les retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Una vez juré por mi santidad No faltar a mi palabra con David Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juré una vez a David, mi siervo Tu linaje será perpetuo Versículo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Lectura bíblica Comienza el libro del profeta Ageo Capítulo 1 Exhortación a la reconstrucción del templo Gloria del templo futuro El año segundo del rey Darío El día primero del sexto mes Vino la palabra del Señor Por medio del profeta Ageo A Sorobabel Gobernador de Judá E hijo de Salatiel Y a José Sumo sacerdote E hijo de Josadac Así dice el Señor Este pueblo anda diciendo Todavía no es tiempo De reconstruir el templo De modo que para vosotros Si es tiempo de vivir En casas artesonadas Mientras el templo está en ruinas Pues ahora dice el Señor De los ejércitos Meditad vuestra situación Sembrasteis mucho Y cosechasteis poco Comisteis sin saciaros Bebisteis sin apagar la sed Os vestisteis sin abrigaros Y el que trabaja a sueldo Recibe la paga en bolsa rota Así dice el Señor Meditad en vuestra situación Subid al monte Traed madera Construid el templo Yo lo aceptaré Yo lo aceptaré gustoso Y mostraré en él mi gloria Dice el Señor Emprendisteis mucho Y resultó poco Metisteis en casa Y lo aventé ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos A causa de mi templo Que está en ruinas Mientras cada cual disfruta De su casa Por eso el cielo Os rehúsa el rocío La tierra Os rehúsa los frutos Envíe una sequía Sobre la tierra Y los montes Sobre trigo Vino Y aceite Sobre las cosechas Del campo Sobre hombres Y ganados Sobre el trabajo De las manos Lo escucharon Sorobabel Hijo de Salatiel Y Josué Hijo de Josadac Y sumo sacerdote Y todo el resto Del pueblo Escuchó la voz Del Señor Y las palabras Del profeta Ageo Enviado a ellos Por el Señor Su Dios Y el pueblo Temió al Señor Y dijo Ageo Mensajero del Señor En virtud Del mensaje Del Señor Al pueblo Yo estoy con vosotros Oráculo del Señor El Señor Movió el ánimo De Sorobabel Hijo de Salatiel Y gobernador De Judá Y el ánimo De Josué Hijo de Josadac Y sumo sacerdote Y el del resto Del pueblo Vinieron pues Y emprendieron El trabajo Del templo Del Señor De los ejércitos Su Dios El día 24 Del sexto mes Del año segundo Del reinado De Darío El día 21 Del séptimo mes Vino la palabra Del Señor Por medio del profeta Ageo Di a Sorobabel Hijo de Salatiel Y gobernador De Judá Y a Josué Hijo de Josadac Y sumo sacerdote Y al resto Del pueblo ¿Quién entre vosotros Vive todavía De los que vieron Este templo En su esplendor Primitivo? ¿Y qué veis Vosotros ahora? ¿No es como nada Ante vuestros ojos? Mas ahora Y agitaré Y agitaré cielo Y tierra Mar y continentes Pondré en movimiento Los pueblos Vendrán las riquezas De todo el mundo Y llenaré de gloria Este templo Dice el Señor De los ejércitos Mía es la plata Y mío es el oro Dice el Señor De los ejércitos La gloria De este segundo templo Será mayor Que la del primero Y en este sitio Daré la paz Oráculo del Señor De los ejércitos Responsorio breve Subid al monte Y construid el templo Y yo lo aceptaré gustoso Dice el Señor Mi casa es casa de oración Y así la llamarán Todos los pueblos Y yo lo aceptaré gustoso Dice el Señor Segunda lectura Del tratado de San Cipriano Obispo y mártir Sobre la oración del Señor Venga tu reino Hágase tu voluntad Prosigue la oración Que comentamos Venga tu reino Pedimos que se haga presente En nosotros El reino de Dios Del mismo modo Que suplicamos Que su nombre Sea santificado En nosotros Porque no hay Un solo momento En que Dios Deje de reinar Ni puede empezar Lo que siempre ha sido Y nunca dejará de ser Pedimos a Dios Que venga a nosotros Nuestro reino Que tenemos prometido El que Cristo Nos ganó Con su sangre Y su pasión Para que nosotros Que antes Servimos al mundo Tengamos después Parte en el reino De Cristo Como Él nos ha prometido Con aquellas palabras Venid Benditos de mi Padre A tomar posesión Del reino Que está preparado Para vosotros Desde la creación Del mundo También podemos entender Hermanos muy amados Este reino de Dios Cuya venida deseamos Cada día En el sentido De la misma persona De Cristo Cuyo próximo advenimiento Es también objeto De nuestros deseos Él es la resurrección Ya que en Él Resucitaremos Y por esto Podemos identificar El reino de Dios Con su persona Ya que en Él Hemos de reinar Con razón pues Pedimos El reino de Dios Esto es El reino celestial Porque existe También un reino terrestre Pero el que ya Ha renunciado Al mundo Está por encima De los hombres Y del reino De este mundo Pedimos a continuación Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo No en el sentido Que Dios Haga lo que quiera Sino de que nosotros Seamos capaces De hacer lo que Dios Quiere ¿Quién en efecto Puede impedir Que Dios Haga lo que quiere? Pero nosotros Sí Que el diablo Puede impedirnos Nuestra total Sumisión a Dios En sentimientos Y acciones Por esto Pedimos que se haga En nosotros La voluntad de Dios Y para ello Necesitamos De la voluntad de Dios Es decir De su protección Y ayuda Ya que nadie Puede confiar En sus propias fuerzas Sino que la seguridad Nos viene De la benignidad Y misericordia divina Además El Señor Dando pruebas De la debilidad humana Que Él había asumido Dice Padre mío Si es posible Que pase este cáliz Sin que yo lo beba Y para dar ejemplo A su discípulo De que hay que anteponer La voluntad de Dios A la propia Añade Sin embargo No se haga Mi voluntad Sino la tuya La voluntad de Dios Es la que Cristo Cumplió Y enseñó La humildad En la conducta La firmeza En la fe El respeto En las palabras La rectitud En las acciones La misericordia En las obras La moderación En las costumbres El no hacer agravio A los demás Y tolerar Lo que nos hacen A nosotros El conservar La paz Con nuestros hermanos El amar Al Señor De todo corazón Amarlo En cuanto Padre Temerlo En cuanto Dios El no anteponer Nada a Cristo Ya que Él nada Antepuso A nosotros El mantenernos Inseparablemente Unidos A su amor El estar Junto a su cruz Con fortaleza Y confianza Y cuando está En juego Su nombre Y su honor El mostrar En nuestras palabras La constancia De la fe Que profesamos En los tormentos La confianza Con que luchamos Y en la muerte La paciencia Que nos obtiene La corona Esto es Querer Ser coherederos De Cristo Esto es Cumplir El precepto De Dios Y la voluntad Del Padre Responsorio breve El que cumple La voluntad De mi Padre Celestial Ese entrará En el reino De los cielos El que hace La voluntad De Dios Es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Ese entrará En el reino De los cielos Oración Oh Dios Fuerza De los que En ti Esperan Escucha Nuestras súplicas Y puesto Que el hombre Es frágil Y sin ti Nada puede Concédenos La ayuda De tu gracia Para observar Tus mandamientos Y agradarte Con nuestros deseos Y acciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias.